Buen día Javier, buen día Cristina, a toda la audiencia del canal OASI, así que agradecerle por la visita, sí, por suerte con muchas actividades, no solo en el marco del Día del Pueblo, sino las actividades que ya venimos desarrollando desde mayo, que asumí, y con los talleres, y bueno, con las obras de teatro que hemos traído, con los encuentros culturales, que se hizo en la fase local, así que por suerte con mucha actividad y la verdad que toda la actividad cultural y artística se puede desarrollar y que la gente jacobasa empiece a acercarse al Bicentenario, porque la verdad que tenemos un potencial muy grande en todos estos rubros, ¿no? Bueno, vemos, como decíamos, las mejoras, ¿no? El telón en el escenario, bueno, la cartelería va mejorando un poquito. Sí, sí, de a poco estamos haciendo algunas mejoras en el escenario, como vos decías, el telón, hemos pintado, hemos hecho una franja del mismo color, no solo atrás del escenario, sino en la costa de las paredes, que la verdad que con el uso se va deteriorando y bueno, queríamos darle otro aspecto, hemos mejorado los baños, colocado espejos, bueno, hemos hecho varios arreglos, la cartelería, como vos decías, y bueno, afuera también han podido apreciar que también se están arrancando con los trabajos de los que va a ser el paseo de la escultura, que se va a inaugurar el domingo 16, como una gran actividad cultural. Bien, bueno, no se detienen las actividades, ¿no? Ha tenido muchas oportunidades. No, no, por suerte hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia y el programa Rutas Teatrales, así que ya es la tercera obra teatral que traemos seguida, que es el domingo, en el marco del Día del Niño, esta obra de títeres y marionetas que viene desde Viedma, que es el pequeño circo más grande del mundo, ¿sí? Así que a partir de las 19 horas, el domingo, acá en el Dicentenario, totalmente gratis. Después de la actividad que van a hacer los bomberos en el cuartel, bueno, un poco trabajamos en conjunto, hablé con Paulino para que las actividades terminaran un ratito antes, que los chicos puedan venir a disfrutar de esta linda obra de teatro. Por cada año el municipio hace algo, ¿no? Para el Día del Niño, concretamente. Sí, justamente el lunes tuvimos reunión con el área de gobierno, el área de deporte y todo el resto de la secretaría para diagramar lo que va a ser el Día del Niño desde el municipio, que va a ser el domingo que viene, 26, en el polideportivo del barrio de Matadero. Bueno, ahí va a haber sorteos, se van a entregar premios, o sea, regalos para todos los niños y también va a haber un lindo chocolate con facturas y galletitas, bueno, bolsitas de golosina para todos los chicos que se acerquen al barrio de Matadero. Bueno, eso ya confirmó a los artistas, ya nos habías adelantado, ¿no? En la visita al canal para el Día del Pueblo. Sí, sí, con suerte ya con tiempo hemos diagramado, incluso estamos diagramando porque hay muchísimas actividades, no solo dependientes del área de cultura, sino de deporte y de otras instituciones que están haciendo actividades en el marco del Día del Pueblo. Se arranca el 2 de septiembre, nosotros con una actividad acá que es el Concierto al Atardecer, en su segunda presentación. Ese día va a ser la actuación del coro y se va a trabajar sobre lo que es el acordeón con el recital exclusivo de Jorge Furual y bueno, él va a estar dando a conocer un poco la historia del acordeón y de toda su actividad como cantante y como músico. Bueno, cuando a músicos nacionales, dos artistas tropicales de primer nivel, ¿no? Sí, sí, que es el viernes 14, este año generalmente se hacía la fiesta el 13 de la noche, pero bueno, este año se cambió la modalidad porque bueno, es justo el viernes y el otro día es sábado, así que es mejor porque el viernes están todas las inauguraciones, el desfile a la tarde y bueno, poder disfrutar a la noche tranquilo de todas las actividades que se van a concentrar en el gimnasio, con la apertura del baile municipal para hacer, vamos a tener la elección de la embajadora y vice embajadora, que bueno, que ya también lo hemos lanzado con tiempo, invitando a todas las instituciones que presenten una precandidata para ese día. Bueno, va a ser la elección esa noche, bueno, la actuación de Nico Mattioli en primer término, va a haber varias presentaciones más del baile municipal, tenemos la actuación del grupo Materia Gris, un grupo de rock que viene de Bahía Blanca y bueno, el cierre con Trulalá con todo el cuarteto cordués. Por supuesto, la elección de la embajadora antes de la actuación de Trulalá. Seguramente un gran cierre con un baile con, seguramente, lo vamos a definir con Granizado y seguramente la cumbre. Se está viendo el tema de las entradas, ¿no? Sí, sí, eso la semana que viene ya lo definimos, la idea es cobrar una entrada mínima, pero bueno, la vamos a vender adelantada a partir de la semana que viene, así que bueno, nos vamos a estar dando a conocer por todos los medios locales. Gracias, eso. Bueno, agradecerle a ustedes por la visita y bueno, cuando necesiten se pueden acercar, las puertas están abiertas para todos, ¿sí? Gracias.